Saludo a Aníbal, al Rector Jason, a Susana, a José Luis, a los alcaldes, Andrés Felipe Mora, el Director de Fomento del Ministerio de Educación que nos acompaña esta tarde. Reflexionaba ahora un poco sobre el motivo de este discurso y encuentro tres razones. La primera, este es una celebración, una ceremonia, un rito de paso. La forma como los seres humanos en el tiempo que marcha inexorable, en los días que se repiten, hacemos un alto para reflexionar sobre este logro colectivo. Me decía ahora el Rector que estaba, me dijo así, no puedo esconder que estoy muy emocionado. Me acordé, hace ya muchos años, yo había terminado el bachillerato aquí en el Instituto Jorge Robledo, fuimos compañeros con Aníbal. Me fui a vivir a Bogotá y recuerdo leyendo, eran las lecturas dominicales, un artículo ya perdido en la memoria. Creo que era Andrés Holguín, que decía de manera un poco perentoria, la felicidad no existe, pero existen los momentos felices. Este, Rector, es un momento feliz para todos. Lo estamos celebrando aquí esta tarde. Este es quizás el motivo principal que nos reúne. Además de los momentos felices, además de celebrar, además de hacer un alto en el camino, este es un momento que nos permite a todos ponernos de acuerdo sobre una visión compartida de la educación en general y de la educación superior en particular. Y yo quiero ofrecer unas puntadas, un esbozo de esa visión compartida. Ya el Rector lo dijo y yo lo quiero reiterar. Nosotros concebimos o creemos en esa conexión, empíricamente demostrable, pero más allá de lo empírico, casi axiomática, está ahí presente todos los días, de que la educación es una forma de aclimatar la paz. De que la paz no es otra cosa en su sentido más utópico, innecesario y urgente que la equidad territorial. La forma de estar en todo el territorio, ir con la educación, aquellos lugares que parecen desterrados de cualquier forma de esperanza y ocupar ese espacio y crear ilusiones. Y yo creo, Rector, que es esa una visión compartida. La educación como una forma de pasar la página del conflicto, de llevar la paz, poco a poco, en todo el territorio. Esa visión de la educación que hemos compartido con André Felipe también logra habitar esa otra utopía. Y es que la educación es un derecho. Que no viene de ahora, no es un invento de los constitucionalistas modernos, yo creo que viene de atrás, quizás del siglo XVIII, de la ilustración, de quienes por primera vez dijeron tenemos todos en los diferentes ámbitos de la sociedad que trabajar por el florecimiento humano. Es decir, todos tenemos capacidades. En nuestra heterogeneidad, todos tenemos capacidades distintas. Y la educación va a hacer eso, a permitirnos florecer, ser lo que podemos ser en cada ámbito de la vida. Y eso es la educación como derecho. Pero creemos al mismo tiempo que la educación no se circunscribe a lo individual, no solamente es el derecho de las personas, sino que en la educación, ya lo dijo el rector, yo lo digo con diferentes palabras, en la educación el todo es mayor que la suma de las partes. Porque el conocimiento contagia. Ahora pensaba, son 6.200 estudiantes. Pero no son solo 6.200 vidas, son muchas más. Porque esos 6.200 estudiantes en cada comunidad con la presencia permanente van a ir llevando desarrollo, van a multiplicar sus historias, van a generar ilusiones y van a ir transformándonos en lo que queremos ser, una sociedad mejor. Esa visión de la educación, de la educación superior, en este caso, también tiene que ser, este es un ejemplo preciso, abarcadora. Ahora, cuando yo fui rector de una universidad me gustaba repetir de manera reiterativa una obviedad, y es que las instituciones de educación superior, sean las que fueran universidades, técnicas, tecnológicas, todas, tienen que conectarse más con la sociedad. Y lo que estamos viendo aquí esta tarde, de manera un poco interesante, porque es literal y metafóricamente, este es un intento de conectarnos más con la sociedad. De llegar a los 125 municipios, y como lo dijo bien el gobernador, de ir un poco más allá, de conectarse. Esa es la misión también fundamental de la educación, y en este caso, de la educación superior, conectarnos. Esa visión de la educación superior, el rector dijo una palabra en su discurso que apunté por aquí, una taxonomía borgiana, dijo. Ahora hablamos, rector, a ver qué quiso decir, yo lo interpreto. Pero yo creo que quería hacer una crítica velada, esa forma intrincada, compleja, en una complejidad que a veces refleja involuntariamente en las burocracias, cierto absurdo, la forma como estamos dividiendo la educación en categorías, que en el fondo son artificiales, y queremos borrar un poco esas fronteras, entre la educación técnica, la tecnológica, la universitaria, la virtual, y es decir, estamos en lo mismo. Yo creo que un error de la política pública, la forma como hemos entendido la educación superior, es esas jerarquías que vamos creando entre las diferentes instituciones, que se traducen a su vez en presupuestos diferenciados, y es, comparto esa visión, esa crítica en contra de esa taxonomía. Ustedes tienen una suerte muy grande hoy, no sé si se han dado cuenta, de que yo llevo solamente un mes en el cargo. Si no, estaría repitiendo aquí una lista larga de cifras en forma de rendición de cuentas. Como no puedo hacer eso, quiero hablarles un poquito del futuro, de lo que queremos hacer. Primero quiero recoger las palabras del gobernador cuando dice que pueden contar con el departamento y con esta institución, para decirles, cuenten conmigo también, y juntos vamos a trabajar para avanzar decididamente en esa meta, que es un esbozo que queremos introducir en el Plan Nacional de Desarrollo de los 500 mil nuevos estudiantes en educación superior. Sé que aquí se va a empezar a construir esa historia. Me lo dijo el rector ahora que pueden contar con la ayuda digital y sé que va a ser así, sé que van a ser protagonistas de primera línea. Queremos además de esa meta, esa meta va a requerir cambios en lo que me gusta llamar a mí instituciones, que no son otra cosa que las reglas de juego en las cuales se manifiesta la solidaridad colectiva, que es el Estado. Tenemos que hacer una reforma a la Ley 30 del año 92 para ponerla a tono con estos tiempos, para que ese concepto de la educación como derecho esté instalado ahí como tiene que ser. No solamente para reformar los artículos 86 y 87, estamos en la tarea con Andrés Felipe, sino también para la visión compartida de esta tarde se manifieste ahí y quede en la forma como nos gusta a los colombianos en la ley, dejar nuestros buenos propósitos en esa forma institucionalizada de decirle a la sociedad cuál es el camino que queremos recorrer. Queremos también, rector, que más allá de los temas meramente académicos, cualquier institución universitaria, presencial, virtual, la que sea, toda la comunidad, y saludo aquí a todos los profes, tiene que pensar en el bienestar de los estudiantes y de todos. Las instituciones universitarias entendidas como comunidad de bienestar. Ahora me decía el rector que los alcaldes que tienen parques educativos están trabajando con la ayuda digital y que esos parques educativos en los diferentes municipios se están transformando o convirtiendo en centros comunitarios y así la educación se convierte en el centro de la comunidad. Y convertida en el centro de la comunidad, el bienestar de la comunidad comienza a crecer. Ahí estaremos yendo más allá de simplemente la acumulación de conocimientos, sino la educación también transformadora, transformando vidas para que las vidas transformadas transformen de esa manera la sociedad. El rector lo recogió, casi que cuando terminó el discurso yo dijo, ya me quitó el discurso, se puso a ver todos los videos de YouTube. Pero queremos también hacer un cambio en el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Queremos hacerlo porque yo creo que nació hace 30 años con buenas intenciones para resolver un problema o una preocupación fundamental sobre la calidad, pero se fue volviendo en las rutas kafkianas que muchas veces acompañan la educación pública en un modelo intrincado que creo yo está coartando la innovación en la educación superior. Y este es no solamente un reto para el ministerio, es un reto para todos. Yo lo decía en el ministerio esta semana y lo digo aquí, un sistema que haga que existan más de 4 mil registros calificados esperando la revisión burocrática en el ministerio, es un sistema que fracasó y que tiene que cambiarse. Entonces lo vamos a reformar como toca. El rector dijo otra frase inquietante, dijo, el desfinanciamiento estructural quizás es, lo tiro así, una ceguera estratégica. Me dejó pensando y yo creo que también, rector, es una forma interesante como de autocrítica, al decir, si estamos desfinanciados estructuralmente, esto es decir, la platica no nos está alcanzando todos los días, es porque quizás no estamos haciendo todo lo que toque. Entonces entiendo eso también como una forma de decir, vamos a mejorarnos, solamente es mayor el recurso, sino que queremos conectarnos y canalizar estas energías estratégicas hacia lo que corresponde. Me gusta esta frase, creo que la voy a copiar. A mí me ha tocado dar más discursos en la vida, los que siempre me propuse cuando éramos compañeros en el Instituto Reoleo Aníbal, no creí que la vida me iba a tocar con tanto discurso, pero bueno, aquí estamos. Una de las frases de los discursos que aprendí, que me gusta, no la he repetido mucho, pero es interesante, la utiliza mucho en los discursos de grado, es aquella que dice, rector, el premio por ganar esta carrera es otra carrera. Entonces seguimos adelante, esto es un comienzo de una historia de transformación, una historia que vamos a construir juntos. A todos quienes trabajaron, el rector empezó saludándolos, quiero darles las gracias, quiero felicitarlos, quiero decirles que disfruten este día, feliz lo llamamos hace un poco, de emociones, que celebren la vida, que cultiven buenos recuerdos, de eso también está hecha la vida. Por ahora, quedamos con este compromiso, con estas banderas donde antes aquí. Dijo alguna vez un poeta que, he sido feliz algunas pocas veces, todas tienen que ver con el viento en la cara. Quiero darle las gracias a todos, reiterar el compromiso compartido, de trabajar juntos en busca de este propósito, de crear una sociedad un poco más justa, más digna y más decente, digámoslo así, para todos. Fuerte abrazo de todo corazón. Muchas gracias.